Mi amor, conmigo Con tus caprichos te has propuesto matarme Mi amor, aunque te quiera, no estoy dispuesto a dejarme Mi amor, aunque te quiera, no estoy dispuesto a dejarme Mi amor, por tu orgullo se ha de perder sin remedio Mi amor, todo el cariño por este amor se nos fue Mi amor, aunque te quiera, no estoy dispuesto a dejarme Siempre me recordarás, aunque te alejes de mí No por dejar de verme, no has de dejarme quererme No por dejar de verme, no has de dejarme quererme Mi amor, aunque te quiera, no estoy dispuesto a dejarme Segunda Mi amor, aunque te quiera, no estoy dispuesto a dejarme Con tus caprichos te has propuesto matarme Mi amor, aunque te quiera, no estoy dispuesto a dejarme Mi amor, aunque te quiera, no estoy dispuesto a olvidarme Mi amor, por tu orgullo se perderá sin remedio Mi amor, todo el cariño por este amor se nos fue Mi amor, aunque te quiera, no estoy dispuesto a dejarme Siempre me has de recordar, aunque te alejes de mí No por dejar de verme, no has de dejarme quererme No por dejar de verme, no has de dejarme quererme Mi amor, aunque te quiera, no estoy dispuesto a olvidarme Amén